Ay 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 ajo el vas abajo y luego el Jarinpeo Ranchero ahora nos vamos marcando el salecito amigos de la banda en el barrio Guadalupe caminando y viendo es para no hacer ay 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 aquí estamos hay dos días son dos días de Jarinpeo barrio Guadalupe que se viene a la siguiente jugada y el muchacho el muchacho aco se ve el puce ala la puerta el muchacho que suelta la camarada ahí está metiendo la mano muchacho en el pletado acomodando el siguiente la ropa se aguanta la vista la camarada se va a ser el muchacho aguas, aguas, aguas córrele, córrele muchacho ahí es este tremendo bestia dos caporales, dos caporales se soltó el toro por ahí amigos caporales necesitamos dos ahí afuera se soltó el toro 1, 2, 3, 4, 5, 6 apriétalo muchacho empuétalo muchacho cálalo puro ac잖아 ac y el muchacho y cruce las piernas acepte el aflo aguas, aguas ms concerns ��겠습니다 ¡Revolta! ¡Ay, que va mi gente! ¡Ay, que va! ¡Ay, que va! ¡Eeeeh! ¡Tú listo! ¡Wantos! ¡Ale, reportamos los campos! ¡Fuestan el Speedo ¡Ale, reportamos! ¡Wantos! 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 ¡Jos vamos! ¡Sisto, lo nos dio! ¡Ale, están los jugadores! ¡Fugadores y jugadores! ¡Ale, los patrón! ¡Ale, los patrón! ¡Ale, los patrón! ¡Ale, los patrón! ¡Se paventó! ¡Ale, el patrón! y no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven los locos de este Bombardero Rojo! ¡Gracias, mi gente! ¡Ahí está la ruta, señores y señores! ¡Gracias! 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 ¡Aquí le seguimos permitiendo, gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está, muchachos! ¡Me entiende, Navarro! ¡Aprietan, amigos! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos, dos, cuatro! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Ahí está la jugada! ¡Sigue! 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 ¡Échale, señores! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Muy bien! ¡Sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vin, dos, tres! ¡Aprietan, amigos! ¡Vin, dos, tres! ¡Vin, dos, tres! ¡Vin, dos, tres! ¡Vin... ¡No es profesional! ¡Es que es uno más para divertir a la gente! ¡Ahí es que ahí somos! ¡Ahí se muestra otra montaña! ¡Ahí se muestra la montaña! ¡Ahí se muestra la montaña en la criatura! ¡Ahí lo caí por su rumbo! ¡Ahí se muestra la montaña en los cerramientos! ¡Ya con toquen la pierna! ¡Se caen los piernas! ¡Eso queda! ¡Ahí está la jugada! ¡Se recupera, vacíso! ¡Mirad normal! ¿Llámen en la centro? ¡Llámenlo en el campote! ¡Casera montaña y caballeros! ¡Mueva a Castilo! ¡V morgen el cole muchacho para que reparen! Máta dos grupos que han empezado. y 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